Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Casi podemos decir que es principio de semana, como si fuera aquellas noches de domingo. Recordemos que hoy era festivo en toda España y mañana es festivo, en este caso en Madrid. Con lo cual, para nosotros ya es como si empezara la semana laborable y más con los temas que tenemos hoy para hablar. Vamos a empezar hablando de la comunicación, porque es una de las cosas que creemos más interesantes que se pueden debatir en este momento. ¿A quién se dirige? ¿De qué forma se dirigen unos y otros en esta pre-campaña política? Luego entraremos en un tema, vamos a cambiar un poco los órdenes habituales. Hoy no vamos a hablar primero del gobierno, bueno, del gobierno sí, pero no tanto del presidente Sánchez, sino de Bolaños. Que precisamente, coincidiendo con mañana, día de la Comunidad de Madrid, se ha autoinvitado al acto del 2 de mayo y la señora Ayuso ha dicho que no tiene sitio asignado, no está invitado. Sin lugar a dudas, divertir esos disparos, que es lo que hablaremos en primer lugar, que algunos consideran de ser el PSOE que hay que hacer directamente contra Ayuso como si fuera la línea primera de flotación. Luego nos iremos al día hoy del trabajador, donde se hace curioso, manifestaciones en todo el mundo, pues habitualmente contra el gobierno de turno, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí contra la COE, contra los empresarios, contra aquellos que generan riqueza. Francia, recordemos, contra el gobierno, que sería lo habitual. Y tenemos declaraciones como las del líder sindical Pepe Álvarez, donde dice que el sindicalismo ha resurgido como un ave fénix. Lo dice en un país donde el paro es el más avanzado de los países desarrollados y donde sus huestes, los sindicatos, han recibido ya más de 215 millones de euros este año. Hombre, claro que resurgen como el ave fénix. Suponemos, se han abierto las masisquerías y ya tiene de dónde comer esta gente. En fin, todo bastante lamentable. Luego nos iremos a esos movimientos que ya empiezan a ser un poco, centraos también en lo primero que hemos dicho, en la comunicación, un poco ya sin paliativos, vamos a decirlo así. Estos días ha usado el presidente Sánchez para actos de partido, tres veces el Falcon, Pamplona, Coruña, Logroño. Hombre, un detalle para comentar, que algunos no acaban de ver el paralelismo, lo hemos comentado por redes listras, ¿se acuerdan? La primera ministra que duró muy poco en el Reino Unido. Le han pasado una factura por 13.500 euros por que han desaparecido los albornoces de la casa de la primera ministra. Fíjese, aquí nos gastamos en actos particulares cientos de miles de litros en gasolina, en diesel, en carburante para los aviones y no pasa nada. Aquí el despilfarro es enorme y no pasa nada. Allí desaparecen unos putos albornoces y le pasan, como debe ser, la factura a quien no se ha preocupado de cuidarlos. Cuidarlo público, aquí no existe. Luego nos iremos a hablar, obviamente no podemos olvidarlo, de Yolanda Díaz y sus frases célebres. Que se las vamos a dejar para más tarde porque son tan interesantes, cada una podíamos hacer prácticamente un programa. Luego nos iremos a esa parte de la comunicación que sorprende, con Fijó, pues un poco, hoy suponemos, descansando, pues han tenido estos días las apariciones de Borja Samper, diciendo, hoy parece que va a ser el día de las frases. Fijó va a ser el candidato a las generales independientemente del resultado del 28 de mayo. Vaya, algo que nosotros hemos dicho mil veces y que pocos medios están diciendo, pues parece que Samper intenta confirmar algo que según él no va a suceder. Ya saben, lo hemos dicho mil veces, que cuando uno dice algo hay que leer lo que no dice. Luego tenemos al señor Vendodo, ilustre oyente de este programa, que dice que al sanchismo solo le queda ideología y el cis trucado. Seguramente nadie lo va a dudar, Vendodo tiene razón, pero volvemos a lo mismo. ¿Genera ilusión criticar al adversario? ¿Genera, construye algo criticar al adversario? ¿O cuando tienes una ventana de comunicación de oportunidad no es más lícito dar ideas e ilusionar al personal? Cada uno tiene su concepto de comunicación. Para nosotros, lo hemos dicho en más de una ocasión, el PP de Fijó tiene la comunicación bastante equivocada. Por otro lado tenemos a Vox, que tiene claro de que van a ser imprescindibles para gobernar en España y en muchas comunidades, y parece que van a exigir ser vicepresidentes del gobierno central. Miren, nosotros saben que tenemos nuestra opinión sobre Vox, ya saben que algunos dicen que les tenemos mané y todo eso, pero aquí hablamos a veces sin partidos, obviamente, aquí hablamos de comunicación. Y esa apuesta arriesgada, creemos que es inteligente. ¿Va a ceder el PP a eso? ¿A dar una vicepresidenta a Santiago Abascal? ¿Habrá que buscar diputados que podrían, digamos, ser cercanos en alguna ocasión a Vox como parámetro en un nuevo gobierno del PP? Todo se hace cuanto menos interesante. Y luego decíamos la importancia de comunicar y los hechos. Y nos salimos fuera de España para comentar. Por ejemplo, el Día del Trabajador hoy, Meloni en Italia, recuerden, aquella ultrafacha y todo aquello, que luego Sánchez no tuvo problema en reunirse con ella, obviamente, y en hacerse unas fotos, ha reducido hoy las cargas a los trabajadores en Italia. Como dice ella, los hechos antes que las manifestaciones. Y al final, lo que quiere el personal, lo que queremos todos, es pagar menos y que las cosas funcionen. No porque no haya que pagar, sino porque seguramente mucho dinero se pierde por el camino. Y acabaremos con un tema de esos que nos parece interesante. Sabemos que son de los temas que seguramente a mucha gente no le acaba de conceitar un interés grande. Pero a nosotros son de los que nos gustan. Según un informe del DSN, Dirección de Seguridad Nacional, una de esas cosas que tenemos en este país que funciona, pues la firma Wagner, ¿se acuerdan? Esta que está aportando mercenarios a la guerra de Ucrania rusa, pues está haciendo lo mismo en la puerta exterior de España, es decir, en el Sahel. Recuerden esa zona por Mali, por ahí abajo, que es el límite, digamos, donde Europa considera que debe estar el yihadismo. Y el hecho, y es lo que comentaremos, es que fíjese, la invasión de África, lo decimos en palabras grandes y sonoras, se produce, quien conozca el continente, por parte china a partir de los negocios. Quien conozca y se mueva en ese continente o tenga clientes, sabe que la presencia china es cada vez mayor. Pero la presencia rusa se produce a través de las armas, en este caso, de mercenarios. Algunos creemos, y es lo que intentaremos reflexionar, que estamos más en el tiempo de la comunicación, obviamente, de los negocios, que en el tiempo de las armas y las guerras. Y en eso, que siempre hemos dicho, y lo saben perfectamente, que para nosotros el señor Putin es un tío muy inteligente, se equivoca. Excepto, ya que es donde reflexionaremos, que es que sepa que los negocios de la mano de Rusia no van a ningún lado. Y la fuerza bruta, quizá, solucione algún tipo de problema. Pues si les parece, empezamos hablando de eso, que nosotros denominamos la comunicación inteligente. Vamos a decirlo así de claro. Bueno, fíjense, cualquiera que coja las campañas, las pre-campañas de estos días, de los partidos principales, verá los tipos de mensajes que hay. Y lo vamos a decir con toda franqueza, y esperemos que nadie se nos enfade. ¿A quién se dirigen las campañas del Partido Socialista? Pues a la gente, podríamos decir, y alguno pensará el Partido Socialista que nos escuche, no, se equivoca, Carlas, se dirige a los desfavorecidos, a esos que no tienen nada, no, 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 no. Se envía a aquellos con una capacidad de análisis menor, aquellos, perdón, aquellos tontos del culo, lo decimos así de claro y a algunos ofenderá, aquellos que se creen cualquier cosa, aquellos que se usa el marketing gebeliano como forma de insertar ideas en la cabeza. Se inventan campañas como la vivienda, y hemos tenido en estos actos de estos días, a gente creyéndolas a ciegas, no siendo capaces de analizar un dato. Se dedica, se envía a las personas con un nivel cultural y educativo más bajo de este país. Y algunos pensamos que cuando envías ese tipo de mensajes, lo que estás llamando a tus votantes es tontos del culo, perdón, ¿eh? Pero da la sensación que las campañas socialistas se envían a los votantes tontos del culo, que obviamente tienen los mismos derechos que los otros. Pero quizá, y aquí es donde queremos hacer la reflexión, un Estado, y los que gobiernan un Estado, deben preocuparse porque todos tengamos las mismas oportunidades. Y para tener las mismas oportunidades es fundamental que el nivel de educación, el nivel de formación, el nivel cultural de la gente se iguale por lo alto. Y la sensación que tenemos algunos es que el Partido Socialista, y obviamente sus aliados de Podemos, lo que quieren es igualarlo por lo bajo, igualarlo por la incultura, la sociedad, la mentira, el engaño, y entre comillas, las revoluciones. Y eso, al final, es cierto, que llega a un nivel X de votantes de este país, con lo cual nos confirma que en este país hay bastante ignorante todavía. Y que esa ignorancia a través de la mentira se puede fagocitar, digamos, la evolución del propio país. Y fíjense que hay un pequeño matiz interesante a constatar. Recuerden, cuando la campaña, por llamar de alguna manera, el independentismo en Cataluña, alguno dirá, el mensaje era mentira, es cierto. Pero allí jugaban con una cosa fundamental, que era ilusionar a gente desilusionada. Con lo cual, en aquel momento, parecía claro que el electorado catalán, que apostaba por el independentismo, fuera de los que se estaban forrando, obviamente, lo que eran, eran unos aburridos de la vida. Y necesitaban tener una ilusión en su, perdón, en su mierda de vida. Es decir, vidas aburridas, vidas monótonas, follar una vez al mes, lo que hemos dicho alguna vez, irse una vez al mes a un buen restaurante, ese era su fin. En mucha parte de Cataluña. Y encontraron en independentismo aquello de, vamos a comer un helado cada día, cuando, miren que es fácil comer un helado cada día, sobre todo en verano, aunque no estemos en verano, aunque lo parezca por las temperaturas. Mientras que aquí el discurso, que sigue esa línea, digamos, de buscar el nicho, de los votantes, lo que apuesta es, por materializar con mentiras, como el caso catalán, pero aquella gama de personas, con un nivel cultural más bajo, que se fijan, por ejemplo, y lo hemos visto estos días, porque se vuelve a repetir, qué guapo y qué porte tiene nuestro presidente. Son fans de Eurovisión, son fans, bueno, perdón, del festival de la OTI, vamos a decirlo, que cuanto más guapo era el cantante, y era un cantante, recuérdenlo, no era una cantanta, más votos conseguían. Esa es la sensación, de jugar, de una manera absurda, digamos, con mensajes que nadie se olvide, están predefinidos, y lo que están diciendo, ya que es donde queremos llegar, es, ustedes, votenme, porque son tan ignorantes, y tan imbéciles, que les voy a mentir, y se lo van a creer. Porque seamos sinceros, ¿cuántos años ha gobernado, el Partido Socialista, este país, desde la llegada de la democracia? Pues más, que el Partido Popular. Son los únicos, que han gobernado este país, sin contar obviamente, la UCD, al principio, pero desde el 82, hasta el 96, luego la época de Zapatero, luego la época de Rajoy. Y fíjense, si tantas soluciones, se hubieran generado, ya deberían haber solucionado, el problema de todos, esos analfabetos, que les votan. Pero, y aquí es la otra clave, le interesa al Partido Socialista, una población inteligente, una población, con capacidad de pensar, una población, por ejemplo, decimos, y saben que lo decimos, porque lo queremos, que escuche programas como este, donde no se ejerce, ni se pide votar a nadie, más faltaría, sino simplemente, se explican historias, para que la gente decida por sí mismo. ¿Les interesa a estos oyentes, a este presidente? No. Y aquí saben que intentamos evitar, insultos, etcétera, etcétera, como hacen otros canales. No es nuestro estilo. Aquí lo único que hacemos, es aportar ideas, para que luego cada uno decida, lo que quiera decidir. ¿Pero eso le interesa de verdad al Partido Socialista? ¿Creen de verdad, ustedes que nos escuchan, que alguien que, tenga una capacidad, de razonamiento mínima, puede creerse, lo que dice el presidente Sánchez? ¿O el presidente Sánchez, solo lleva su mensaje, a aquellos ignorantes, a aquellos analfabetos, a aquellos, ojo, fuera de los que tienen intereses políticos, obviamente, que estos tontos tampoco son, que lo que quieren es mamar de la teta. ¿Pero alguien se cree realmente, que están, trabajando por el bien, de todos los españoles? Y eso, creemos algunos, que es la clave. Siempre hemos dicho, un gobierno, debe estar, rellenado, con gente de Estado, que se preocupe por el Estado. Si tú eres ministro de Trabajo, te has de preocupar, porque no haya paro. Por utilizar un ejemplo claro, que hablaremos luego, de Yolanda Díaz. Si tú eres ministro, de Hacienda, pues porque los españoles, sean maltratados lo mínimo posible, que paguen lo menos posible, pero que tengan los mejores servicios. Con lo cual, has de trabajar en redimensionar, seguramente, las estructuras de Estado. Eso es gente de gobierno. Y lo que tenemos ahora, es gente exclusivamente de partido, gente que solo desea, engañar, para seguir tocando el poder. Y tenemos actos, que te dejan un poco sorprendidos, que es, por ejemplo, que tenemos de aquí unas horas, esa celebración del 2 de mayo, en la Comunidad de Madrid, donde, pues, el señor Bolaños, ya saben, ese pequeño señor, que tenemos en el gobierno, ese que todos alardean, en su currículum, de que fue el primero, en estudiar, bueno, eso parece que no tiene mucho mérito, pues, se autoinvita, a la fiesta de la comunidad. Y Díaz Ayuso, no ha tardado en decir, que no tiene sitio asignado, porque no está invitado. Lo cual es cierto. Ustedes se imaginan, y sabemos que la política, para algunos, no se puede, a veces, igualar, digamos, a la vida diaria. Y vamos a poner un ejemplo, muy bestia, que uno de ustedes, está divorciado, por decir el ejemplo, más claro, y su ex pareja, se vuelve usted, o usted señor, o señora, se vuelve a casar, y su ex pareja, se autoinvita, encima en la mesa presidencial. Y dicen, oye, Pepe, María, que cojones, no te he invitado. No, no, yo vengo, porque soy el alcalde del pueblo. Hemos dicho un ejemplo, fácil. Hombre, pues, creen comodidad. Porque es cierto, que sí que hay invitados miembros del gobierno, la portavoz, como se hace habitualmente, y no un ministro particular. Y parece que lo que está moviendo nuevamente el PSOE, es esa sensación que tienen, o creen tener, de que su guerra debe ser contra Ayuso. No sé, algunos deben pensar que Ayuso es como, como aquellos fuertes en Estados Unidos, como el Álamo, que de tanto machacarlo, lo acabará cayendo. Hombre, pues parece que no, porque ha superado todos los ataques continuados, y las cifras le siguen dando mayoría absoluta. Y algunos creemos que Bolaños, con todo el respeto, no da la talla, y no se hagan sonrisas que les hemos visto, no da la talla intelectual, para una guerra de este estilo. Y Ayuso, como es obvio, dirige la guerra a Sánchez, porque sabe, que Bolaños, es un enemigo menor, es un enemigo pequeño, es un enemigo, del que simplemente, se pueden reír. Mañana veremos cómo acaba esta historia, pero sinceramente, uno, no entiende qué tipo de comunicación busca aquí el PSOE, ¿qué busca? ¿Decir que Ayuso no le invita a un acto? ¿Creen que eso aporta votos? ¿Queremos que no? Y esa es la realidad, a pesar de que los medios prostituidos ya saben que van a lanzar todo ese tema. Porque al final, hay movimientos que, no es que estén dirigidos a ignorantes, sino que realmente no se entienden en comunicación. Y tenemos el ejemplo ahí de la manifestación del 1 de mayo, donde los sindicatos se han dedicado a amenazar a la COE, a la patronal. Nosotros hemos dicho, e insistimos, que ni unos ni otros deberían tener un euro público. Mientras en Francia ha ido contra el gobierno, 108 policías, no decimos que estas tías tienen que ser manifestaciones contra los gobiernos de turno, obviamente, pero lo que no tiene sentido es ir contra la patronal. Vamos, parece un poco ridículo, y más los sindicatos que han estado callados como auténticos marisqueros. Perdón la expresión. Aquí se dedican a ir contra los empresarios. Y tenemos a Pepe Álvarez, ese sindicalista que no trabaja desde que prácticamente tiene mayoría de edad, que está forrado con unos cuantos pisos, fíjese lo que da el sindicalismo, y que dice en una entrevista que ha resurgido el sindicalismo como un ave fénix. Lo dice en un país que es el que tiene el récord de las sociedades avanzadas en paro del mundo. Con un país donde ellos cobran, ya llevan 215 millones de euros cobrados. Claro, así también digo yo que resurgimos como el ave fénix. Imagínense que nos dan 215 millones de euros. Bueno, si nos dieran uno, ya volaría este programa y este canal. Pero imagínense 215 millones. ¿Para mandar y mantener a qué? ¿A vagos? ¿A parásitos? Bueno, también sirve para la industria de los restaurantes de marisco, también hay que decirlo, con lo cual esa parte es positiva. Pero el sindicalismo hace tiempo que no tiene sentido. Y somos de los que creemos que el sindicalismo no solo era necesario, sino ha sido imprescindible en la consecución de los derechos de los trabajadores. Pero hace tiempo que en España no tiene ningún sentido. Ha servido para crear redes de clientes, para crear mafias auténticas, para colocar, por ejemplo, a la señora Yolanda Díaz, hija de sindicalista, o al señor Pachi López, hijo de sindicalista, como saben, una con carrera, en no sabemos todavía cuántos años, y másters falsos, la señora Yolanda, y Pachi sin haber acabado ni primero, pero ambos colocados en las altas esferas del país, por ser hijos de sindicalistas. Y hombre, y hay que decirlo con claridad, en España está muy bien, y debería ser así, que todos tengamos las mismas oportunidades, pero que los hijos de papá tengan más oportunidades que otros, pues cuanto menos se hace extraño de entender. Hoy, las manifestaciones que pueden imaginar han cortado calles, pero han sido un auténtico fracaso en números, porque al final la comunicación no llega a la gente. Hay ignorantes, cierto, hay sindicalistas, cierto, muchos sindicalistas ignorante, y vividor, cierto, pero al final hay una amalgama de gente que lo que quiere es vivir bien, y se da cuenta de que estos mensajes son engañabobos, son simplemente de gente que quiere vivir bien, y quiere mantenerse en el cargo para hacer cosas que jamás hubieran pensado que podrían hacer. Y en eso tenemos que en la pre-campaña, pues Sánchez ya empieza a, digamos, a no disimular. Este fin de semana se ha acogido el Falcon para tres actos puramente políticos, Coruña, Pamplona, Logroño, y fíjense la diferencia, le hemos explicado a los titulares, Liz Truss, aquella primera ministra que pasó pocos días en el Reino Unido, pues el gobierno le exige devolver 13.500 euros, o 13.500 libras, no nos acordamos ahora, porque se han perdido unos albornoces de la residencia oficial. ¿Alguien se cree que alguien le va a pedir responsabilidades al señor Sánchez por usar el dinero de todos los españoles para viajes privados y para viajes de partido? A nosotros nos parece muy bien, y lo hemos dicho en alguna ocasión, que por temas de seguridad el presidente deba de ir con las máximas garantías. Pero, y lo decimos con claridad, cuando va a un acto de partido no es el presidente de los españoles, es el presidente del partido, y debería ser el partido quien pagara el avión privado de su presidente. Todo lo contrario, se llama despilfarro de dinero público. Y algunos pensamos que es una de las cosas que a veces los medios prostituidos, de la izquierda y de la izquierda, intentan disimular, no, esto es una chorrada, no sé qué. Pero luego se acuerdan, por ejemplo, cuando el emérito hacía uso de medios, cómo se tiran a su cuello. Son cosas que no hay que olvidar y son cosas que habría que reflexionar todos porque el presidente ya, y esa es la clave ahora mismo, no quiere disimular, quiere abusar de los medios públicos porque se ve en profundas dificultades y sabe que es la única persona a día de hoy en el socialismo, y lo hemos dicho también en muchas ocasiones, con gancho suficiente para intentar aguantar la debacle. Detrás de él no hay nada, porque se imaginarán que enviara a Pachi López a un mitin, podría ser divertido, o a Bolaños, a Bolaños tendría un problema que no lo vería nadie. Ay, Bolaños, Dios mío, ¿qué vida más dura? La tuya. Y mientras el presidente va intentando seguir buscando alguna cosa internacional, pues nada, va metiendo la pata, en este caso con Israel, lanzando un mensaje que ha enfadado al gobierno de Israel por intrometerse en cuestiones, obviamente, propias de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores lo ha recordado. Curiosamente, son muy cachondos, a veces algunos en relaciones internacionales y diplomáticas le ha dicho que entiende que el presidente no quería decir lo que ha dicho. En el fondo, eso saben qué quiere decir, que vaya hostia te acabo de dar, qué bocas quieres. Y esa es la realidad de Sánchez. Ni dentro ni fuera parece que tenga quien le quiera, excepto obviamente los inconscientes, los descerebrados, y aquellos con todo el respeto o sin ninguno, aquellos con un bajo nivel cultural. Aunque en estas lides obviamente parece que se mueve toda la clase política española. Hoy nos decía un oyente y dice tengo hasta 35 motivos para, no diremos la palabra, pero sería para odiar a los políticos. Y le hemos contestado a la política no solo es necesaria sino es imprescindible para gestionar un país. Otra cosa es que muchos políticos unos cuantos varios decenas miren si quieren sean unos auténticos incompetentes pero la política como forma de organizar un país es fundamental y todos debemos saberlo. Luego nos llega Yolanda Díaz que dice tres cosas en esto saben que está montando el programa de Sumar a ver si como ya tienen los sindicatos ya están con comisiones donde no se ha hablado con Montero se hemos cruzado pero no nos hemos dicho nada en fin es un poco ridículo todo será que no se conocen a lo mejor yo creo que se ven al menos los martes en el Consejo de Ministros pero bueno hay gente que es muy mal educada y no se saluda pues Yolanda Díaz ha dicho que habría que limitar la compra de los pisos si no es para vivir muy democrático solo podemos comprar un piso para vivir solo podemos comprar un coche solo podemos comprar un ordenador yo que tengo aquí en esta mesa tengo tres o cuatro recuerdo que enciendo prácticamente uno o dos solo pues no podría tenerlo solo podemos comprar un móvil yo voy con dos móviles tampoco podría en fin ya no hablamos de los temas que tanto les gusta meterse a esta gente de los temas las parejas liberales todo esto sería un pecado para ellos por Dios son el pleistoceno esta gente luego dice que los contratos de alquiler deberían ser indefinidos recuerden como en la época de Franco aquellos que tienen familiares que tienen contratos de alquiler de aquellos años 60 50 saben que efectivamente eran indefinidos luego obviamente la economía cambia fíjense que Yolanda Díaz tira de mensajes franquistas curioso y luego que habría que facilitar las casas en alquiler a aquellos que han llegado de forma irregular al país no diremos aquello efecto llamada porque es opio pero ¿por qué no deja su piso de 400 metros alguna habitación que tiene más de una y de dos a algún inmigrante ilegal? ¿por qué su casa en la ría de Ferrol no la cede a algún inmigrante ilegal? Galicia tampoco hay tantos ¿por qué? que cunda el ejemplo señora Yolanda Díaz ¿o qué pasa? que lo suyo no es aquello del chiste de los comunistas que dicen hay que compartir todo déjame tu moto no la mía no no me jodas pues parece que es lo mismo mucho hablar poco hacer cuanto menos un discurso propio sin lugar a dudas de alguien que no tiene contenido en su vida de una marioneta que simplemente explica lo que le dicen y que creemos no entiende ni sabe lo que hace aquí estamos en un ejemplo diferente a lo que hemos dicho al principio no se dirige a tontos y a tontados no se dirige a gente que en muchos casos no entiende el idioma con mensajes simples y los dice alguien que precisamente es la tonta y atontada y obviamente con poco nivel y bagaje intelectual y no decimos nosotros que nos explique de una vez su currículum real que nos explique cómo accedió a sus primeros cargos que lo expliquen aquellas con las que en principio decía compaginar Buffet que expliquen por qué la echaron que al final Yolanda Díaz Galicia es muy pequeño joder y recuerden aquellos que todavía crean en ella que si en Galicia de donde es de donde ha surgido todo donde ha hilado mentiras pasó su partido de 14 a 0 será porque la conocen bien y esa es la realidad nadie la quiere ver nadie quiere saber nada de ella se fue a Madrid porque la echaron a patadas al señor Beiras y de allí como hemos dicho más de una vez a secretaria general de comisiones obreras y a vivir del cuento que ojalá lo sea pero que ese día el gobierno de turno quite todas las subvenciones a los sindicatos ya verán cuánto dura la Yoli en política y en sindicalismo nada porque esta gente no va detrás del esfuerzo del trabajo va detrás del dinero del dinero que quieren conseguir por no hacer absolutamente nada y tenemos alguno dirá siempre nos quedará el PP vamos a decirlo así bueno las frases saben que siempre queda Vox pero siempre nos quedará el PP pues claro tenemos a los dos personajes que más se han ocupado estos días de comunicación que parece que envían mensajes cuanto menos curiosos tenemos por un lado al señor Borja Samper el señor este el chico del norte que denominamos aquí que dice que Feijó va a ser candidato en las generales independientemente el resultado del 28M con lo cual nos está diciendo que alguien duda y no somos nosotros porque suponemos que Borja Samper no nos escucha pues debe haber alguien en el PP que duda de que si va muy mal las elecciones lo ha dicho literalmente que nadie piensa que va a haber un asalto de Díaz Ayuso si fracasa en las elecciones fijó en algunas comunidades claves mensaje que aquí llevamos diciendo hace meses que va a suceder ¿por qué lo desmiente Borja Samper? porque hay miedo a que suceda y intenta jugar en algo que en información hemos explicado y es que cuando tú quieres desactivar algo lo explicas con anterioridad pero hay un problema Borja que eso está muy bien esos manuales de comunicación te lo explican tú quieres desactivar algo lo explicas en voz alta y generas miedo a aquellos que quieren activarlo para que no suceda por ejemplo podemos pensar en su momento cosas que en este canal se han dicho el movimiento de hace años que muchos nos conocerían desde aquel movimiento de Margarita Robles por acceder a presidencia del gobierno pues son movimientos que se ha remedia entre comillas contra información es decir son movimientos que incluso a lo mejor ella desconocía creo que no estoy diciendo ninguna novedad pero que lo obligan a mover ficha y que sirven para posicionar los temas pues aquí estamos en lo mismo Borja este movimiento si no hubiera nada detrás de Isabel Díaz Ayuso solamente ha sido un movimiento inteligente porque haría pensar que no vamos a movernos pero si hay una corriente que está pensando esto lo único que estás diciendo con esta frase es animarles a confirmarla pensamos que es un error de comunicación grave y es no saber gestionar la información ni la contrainformación entre tú y yo no deberías saber de estos temas porque no estás en este gremio pero es importante intentar ser ecuánime e intentar controlar lo que no sabes si estás en primera línea de combate no podemos soltar a un chaval del norte en las trincheras de las Ardenas de la segunda guerra mundial o la primera en los frentes belgas sin una bala y sin escopeta no no podemos porque el chico acaba suicidándose y a este personaje personajillo lo han soltado allí sin tener ni puta idea de las grandes ligas se piensa que esto es un partido no sé de squash no sabemos si juega este chico squash pero esa comunicación es un grave error uno más que se suma al del partido popular al que obviamente pues nos faltaba sumar obviamente al gran elías bendodo ya saben el señor que desde los 20 años está en un cargo político y no ha trabajado del coche oficial en fin otro de las partes fundamentales del partido popular un enviado del señor Moreno pues que dice que al sanchismo no le queda al sanchismo perdón solo le queda ideología y el cis trucado que miren que seguramente al sanchismo solo le queda ideología está bien jugar vamos a analizar la frase está bien decir sanchismo en vez de socialismo porque en el fondo lo que estaba diciendo es diferenciando a ambos para intentar que uno no quede afectado por el desastre electoral que podría venir que quede solo el sanchismo pero seamos sinceros ahora mismo no hay nada en el socialismo puede ser una como diríamos esto una atrapallada no sé cómo sería esto en casa no sé si existe esa palabra un juego de palabras digamos contra el presidente y el cis trucado que bueno tampoco vamos a decir que no esté trucado es decir está mal interpretado está trucado podríamos aceptarlo pero vamos a la esencia del mensaje estás el 2 estás queriendo ser el 1 has de dar solo mensajes negativos sobre el 1 vamos a poner otro ejemplo de esos que saben que a veces nos gusta esos de la adolescencia que te gusta vamos a ponerlo en el caso masculino que es más divertido que te gusta porque los que tenemos una edad en aquel caso era la iniciativa era más de la parte de los hombres vamos a decirlo te gustaba una chica tenía novio claro es buena política ir diciendo que ese es un cabrón que es no sé qué no sé cuánto a lo mejor funcionaba en la adolescencia no lo vamos a negar pero no es mejor construir generando ilusión en ella y diciendo hostia este está mejor tiene mejor trato mejor conversación lo que sea que mi novio y me quiero cambiar pues eso es lo que no sabe hacer el partido popular se comportan como los adolescentes perdón matones vulgares que lo único que van a hacer es a insultar al novio de otra para intentar tirarse a la novia hombre bendodo que han pasado 40 años desde que eras joven comunicación comunique ilusión a tus potenciales votantes comunique ideas no aproveches cualquier entrevista para insultar a Sánchez que ya sabemos todos que es muy malo pero para eso están pues los medios o nosotros que lo vamos diciendo hoy ha abusado del falco no sé qué pero a ti se te entiende que lo que tienes que generar es ilusión a tus votantes y debes intentar generar empatía para que la gente diga coño hostia este bendodo que bueno que es ha prometido que va a bajar los impuestos por esto por esto por esto por esto que bueno que se esté fijado miren se presentó aquella moción de censura aunque sabía que no iba a ganar pero quería explicar su programa y nos convenció pero es que no han hecho nada señores del PP siguen estancados en la misma cifra que cuando entró fijó y eso es una evidencia que parece que siguen sin entender aunque hicieran hace unos meses un trabajo de que vamos a cambiar no van a cambiar sigue estando todo centrado en ese minúsculo grupo de desconfianza de fijó que no se fía de nadie porque no tiene las espaldas cubiertas y cuando uno no se fía de nadie como fijó es seguramente porque fijó y esto no lo vamos a decir con claridad para que nadie se equivoque no es tonto fijó no es nada tonto no se fía de nadie porque sabe a ciencia cierta que a la que meta la pata perdiendo por ejemplo las elecciones va a ir fuera y no va a volver a Galicia porque recuerden en Galicia el presidente que nunca nos recordamos de su nombre pero da igual en las encuestas vuelva a ganar porque en Galicia puede presentar el PP con todo el respeto a la vaca paca que ganará porque en Galicia el PP tiene una estructura territorial algunos le llaman caciques pero bueno una estructura territorial que hace que gane las elecciones como curiosamente aquella que tenía el PSOE en Andalucía que fue desnortada la diferencia obviamente que el PP sigue sin saber comunicar y sigue sin entender que ellos están aquí para ganar las elecciones no para otras cosas y ante tanta duda obviamente también se mantiene Vox no lo vamos a negar que no acaba de bajar como algunos incluso nosotros prevíamos pero acaba de bajar y lo decimos con franqueza porque el candidato del PP es fijo con Casado ya ni les cuento hasta subía con fijo fíjense que da las circunstancias que ni baja ni sube con un candidato como Ayuso el Vox se despeñaría así de claro ahora saldrán los de Vox no sé qué no sé cuánto etcétera hoy había el chiste de que ha dado un discurso Santiago Bascal por el Día Internacional del Trabajo cuando él seguramente ha trabajado muy poco en fin cada uno en su vida hacer lo que considera oportuno que no decimos que el hombre no sea majo pero también hay que tener un poco de coherencia pero hace una cosa que queremos nosotros inteligente Vox empieza a presionar al PP diciéndole somos imprescindibles para que gobiernes queremos la vicepresidenta del gobierno para Santiago Bascal y queremos que su movimiento lo decimos miren que hemos criticado a Vox inteligente igual que cuando hicieron la moción de censura al principio dijimos que era inteligente aguantarla dijimos que ya no era tan inteligente y al final el candidato pues funcionó de una manera más o menos inteligente con lo cual los ciclos son habituales pero este movimiento de Vox creemos que es inteligente porque obliga al PP obviamente o a renunciar al gobierno o a pactar con Vox y aquí lo hemos dicho mil veces también lo importante no es si gobiernas o no gobiernas lo importante es cuánta gente colocas al gobernar y obviamente hay mucha gente pendiente de ser colocada en el PP lo mismo que hay en el PSOE nadie se engañe lo mismo que hay en Vox y en Podemos tampoco nadie se engañe y para colocarlos necesitan estar en el gobierno algunos de los que pensamos es donde llegará ese tipo de negociación y pensamos que habrá algunos personajes vamos a llamarles así cada uno entienda lo que quiere entender que nosotros denomeremos bisagra que son aquellos que pese a no estar en uno ni en otro pueden estar digamos igual de bien vistos o mal vistos si quieren por ambos lados y son personajes que facilitarían ese gobierno de coalición y a los que hay que tener siempre en cuenta y al final ¿saben qué quiere la gente en la política? gente que trabaje gente que se esfuerce gente que con pocos medios haga lo que le están pidiendo y en esa línea está claro que habrá que trabajar si esa coalición no sabemos si le llamarán coalición o participación de Vox es necesaria para formar gobierno por parte de Fijo se hace complicado entender otra cosa y parece lógico que en un caso como ese algunos creen que Vox pedirá esa vicepresidencia algunos creen que quizá y ojo al número y al dato puedan no pedir la vicepresidencia a cambio de que Fijo no esté son de esas cosas curiosas que en negociación todo puede pasar la pregunta es Fijo se sacrificaría ganando las elecciones a no ser presidente a cambio de que su partido lo sea lo les respondemos ya él no el partido se lo exigiría y fíjense que en un día como el interceder al trabajo pues tenemos a la señora Meloni la señora presidenta de Italia que como sabrán decía Sánchez y todos sus acólitos que era una fascista una facha y luego se van a hacer fotos con ella pues que ha dicho que hoy los hechos ya ha reducido hoy las cargas a los trabajadores en impuestos porque considera que un día como hoy no hay que manifestarse que está bien que la gente se manifieste sino que hay que dar hechos a la gente para tener resultados y es una reflexión interesante porque volvemos a lo de siempre algunos le llaman populismo obviamente pero al final ¿qué quiere? ¿qué quieren ustedes? si tienen una en autónomos una pequeña empresa quieren pagar el 50 y pico por ciento el 40 por ciento ya si empezamos a sumar cuotas de su vida social de trabajado etcétera ya estamos hablando de una bestialidad lo hemos puesto tantas veces que no lo vamos a repetir o quieren tener una vida tranquila que si se esfuerzan pues tengan más premio que si no se esfuerzan no tiene sentido que en este país tenga una vida más tranquila con todo el cariño un funcionario con autónomo no tiene ningún sentido ninguno porque lo que haces es privas del emprendimiento a la gente privas de tener ganas de avanzar haces que la gente joven como sucede y lo dicen no es las encuestas sino la realidad se quiere ir de este país porque sabe que la única manera de obtener una vida tranquila es hacerte funcionario si hay mucha gente con 20 y pico tal que eso no lo desea en una sociedad informada en una sociedad de movimiento la gente no quiere estar estancada llegar a los 40 y pico 20 años intentando escaquearse para no hacer las cosas eso no es como debe funcionar un país y en un país como este hay una cosa que realmente funciona mejor de lo que la gente piensa porque simplemente mucha gente no sabe que es que es el DSN la Dirección de Seguridad Nacional que en uno de sus informes ha indicado que Wagner recuerden Wagner es esta compañía de mercenarios que opera en Ucrania de la mano de Rusia que por cierto ha salido su no sabemos si es un presidente su CEO su director general sinceramente es un tío de una cara mala hostia que te cagas dice que cada soldado necesita llevar 10 kilos de balas en el día a día y tienen no sé qué burrada de gente ha dicho desplegada digamos que los de balas hemos calculado unas 7 o 9 cartucheras llenas de 30 balas o sea que bastante lógica imaginen que tirar 200 tiros en una guerra en un día cualquiera ve una película de esta de la Segunda Guerra Mundial y piensas que tiras más de 200 tiros te hablo de una metralleta pero bueno eso no es la que viene la cuestión pues este señor de Wagner parece que se están desplegando según ese informe del DSN están desplegando mercenarios rusos o pagados por Rusia en el Sahel que como saben es la puerta detrás que hemos hablado muchas veces Mali, etcétera de España donde se controla el yihadismo donde España tiene diversos operativos trabajando para que ustedes y nosotros podamos pasear tranquilamente mañana por las calles de nuestras ciudades ese trabajo que a veces no se ve y nos debe hacer reflexionar que Rusia mueve sus operativos perdón sus mercenarios en el Sahel como elemento fundamental en África mientras que su gran oponente el que en principio hace unos años era la tercera economía ahora ya creemos que es la segunda o según quien la primera China lo mueve a partir de los negocios y la reflexión que deberíamos hacer es siglo XXI es más importante entrar en nuevas áreas con negocios o con armas parece que el discurso del siglo XX era entrar con armas bases militares aquí hablamos de Rusia Estados Unidos obviamente etcétera 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 conflictos etcétera etcétera sí que los hay pero se les notaría un poco militares chinos por todo el mundo en plan mercenarios vamos a ser sinceros ni bases militares imponentes como pueden ser obviamente las americanas y ellos van más a los negocios a la invasión económica y parece que ese momento de Rusia nos está dejando algo una pista de que la economía rusa no va tan bien como nos quieren vender y que pensamos que Putin que es un tío brillante inteligente viene de donde viene la comunidad de inteligencia y eso no hay que olvidarlo no se le va a engañar con dos hostias sabe que la única manera de posicionarse en África es a partir obviamente de elementos militares es como una vuelta hacia atrás como si a Rusia siempre le gustara más el pasado que el futuro y es una estrategia que algunos pensamos que es errónea en el siglo XXI pero ya que es donde viene el informe el DSN hay que tenerla en cuenta porque al final en todo comunicación incluida ¿qué es lo más importante señores? lo que pase mañana o lo que pase de aquí a 20 años seguramente para nosotros lo importante es lo que pase mañana lo que pase la semana que viene lo que pase de aquí a 20 años que pierda la hegemonía Rusia oiga pues que que os diga algunos por suerte desgracia no lo sabemos estaremos muertos con lo cual nos importará bastante un carajo lo importante es que no nos muramos mañana por un conflicto actual y eso obviamente es lo que preocupa en el DSN que esos movimientos de Rusia con Wagner en el Sahel son movimientos a día de hoy y a día de hoy se convierten en un problema que hay que analizar y que hay que pensar de forma evidente los planes a largo plazo están muy bien pero nunca lo olviden al final hay que gestionar el día a día y esto en política española lo podemos reflexionar rápidamente el PSOE de la mano de Sánchez está reflexionando para ganar las elecciones el PP no sabe ni que está haciendo unos creen que deben ganarlas otros creen estar en la obligación de ganarlas y eso a veces te confunde el mensaje y no te lleva a algo que deberían reflexionar todos los políticos a día de hoy que es que la gente lo que quiere es ilusión para el futuro la gente lo que quiere es soluciones ya y para eso hay que ilusionar y gestionar y eso se llama comunicación y eso en el Partido Popular parece que lo tienen un poco olvidado vamos a ver cómo acaba el tema de Bolaños mañana el tema de altura de Bolaños mañana el 2 de mayo volveremos mañana con programa ya con la programación habitual para intentar seguir explicándoles historias desde nuestro punto de vista que sabemos que no es ni el mejor ni el peor pero miren es el único que sabemos hacer a nosotros no nos hicieron inteligentes simplemente nos explicaron cómo explicar las cosas y en eso nos gusta seguir estando Trenpátrio con la transferencia todas esas cositas que tienen por ahí también hasta en el día del trabajador nos emplazamos a mañana como siempre decimos seguimos vamos a ver vamos a ver